Venga, que empiece la peli. El equipo de fútbol de Justin iba en último lugar. Eres un plasta, con razón tus padres se han divorciado. Hasta que ficharon a un nuevo jugador. Edonibles, la momia del fútbol. ¡Ánimo momia! ¡Me enseñaste a tenerlo en mí mismo! ¡Oh, oh! ¡El profesor dijo que no tuviera elecciones! ¡Me está riendo! ¡Pero me río de impaciencia! ¡Que empiece la peli!